Me dejaron de vuelta Me dejaron de vuelta Oh no Me dejaron de vuelta Fue la mejor semana de vida Eso queda registrado Se sube a Instagram No lo destruí No lo destruí Y no lo destruí Y no lo destruí ¡Aquí más te lo destruí Me dejaron de vuelta Acaína que tengo que ser ¡istas, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí más te lo destruí ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!